Mi mamá del cielo Cada vez me quiere dar un poquito más de amor Un poquito más de amor Y yo le quiero regalar un ramo de flores Yo le quiero regalar todo mi amor Y yo le quiero regalar un ramo de flores Yo le quiero regalar mi corazón Mi mamá del cielo Cada vez me quiere dar un poquito más de paz Un poquito más de paz Mi mamá del cielo Cada vez me quiere dar un poquito más de paz Un poquito más de paz Y yo le quiero regalar un ramo de flores Yo le quiero regalar todo mi amor Y yo le quiero regalar un ramo de flores Yo le quiero regalar mi corazón Mi mamá del cielo Cada vez me quiere dar un poquito más de paz Un poquito más de paz Mi mamá del cielo Cada vez me quiere dar un poquito más de paz Y yo le quiero regalar un ramo de flores Y yo le quiero regalar un ramo de flores Yo le quiero regalar todo mi amor Y yo le quiero regalar un ramo de flores Yo le quiero regalar un ramo de flores Yo le quiero regalar un ramo de flores Hoy sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Desde que en la nubecilla que sin mancha os figuró De Virgen Madre adoró Elías la Maravilla A vuestro culto capilla erigió en primer modelo Hoy sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Tan primeros para vos los hijos de Elías fueron Que por timbre merecieron ser de la Madre de Dios Título es este que Dios les dio a su heredado anhelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Por ello hubo sombras tantas Señora al Carmelo hicisteis Que viviéndole asististeis Mil veces con vuestras plantas Con vuestras palabras santas Doblaste su antiguo celo Pues sois de nuestro consuelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Del Carmelo descendieron Del Carmelo descendieron De Elías los seguidores Y en la iglesia coadjutores De los apóstoles fueron Del Evangelio esparcieron La verdad por todo el suelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo A San Simón General El escapulario disteis Insignia que nos pusisteis De hijos como señal Contra el incendio infernal Este defensivo consuelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Quien bien viviere y muriere Con tal señal es notorio Que por voz del purgatorio Saldrá presto si allá fuere Por tu patrocinio espere Tomará la gloria el vuelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Vuestro escapulario santo Escudo es tan verdadero Que no hay plomo ni hay acero Del que reciba quebranto Puede aunque estelana tanto Que vence al fuego y al hielo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Flores de nuestro amparo amoroso Flores de vuestro Carmelo Son la variedad de santos Profetas, mártires, santos Vírgenes y confesores Pontífices y doctores Que hacen vuestro monte cielo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Dando culto a vuestro honor Durará siempre el Carmelo Porque así lo alcanzó el celo De Elía su fundador Cuando Cristo en el tabor Mostró su gloria sin velo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Oh Virgen del Carmen Madre de Dios y de los pecadores Especial protectora de los que visten Tu sagrado escapulario Te suplico por lo que Dios te ha engrandecido Escogiéndote para verdadera madre suya Que me alcances de tu hijo querido El perdón de mis pecados La enmienda de mi vida La salvación de mi alma Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Madre de Dios del Carmelo Madre de Dios del Carmelo Ave, 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 ave La Virgen María Bajo de los cielos A Coba te iría Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María A tres pastorcitos La Madre de Dios Descubre el misterio De su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María El Santo Rosario constante es rezar Y la paz del mundo el Señor dará Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Hacer penitencia, hacer oración Por los pecadores Por los pecadores implora perdón Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Amén, 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 amén Como no cantarte, oh María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Si eres tú mi vida de alegría Como no cantarte, oh María Como no amarte, oh María Como no rezarte cada día Llena eres tú mi vida Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios Y esperanza fúmía Si eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Música Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Rueda por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Con tu wife Y eres luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres luminoso Y eres luminosa estrella Y eres luminosa estrella Y eres luminosa estrella Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien Ama a todos como hermanos y hace el bien Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor, dale amor Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor Al que no te saluda dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien No te importe la raza ni el color de la piel Música 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 Vengo a contarte de mis heridas Tristes palabras, Señor, son mi oración Si ves que lloro mientras te cuento Es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón Son tantas veces que me han herido Son los recuerdos dolorosos de mi ayer Los malos tratos que he recibido Y esas crueles palabras ya marcaron todo mi ser Sana mi herida, Jesús, sana mi herida Que ya no puedo más, Señor, con mi dolor Sé que Tú puedes cambiar mi vida Entre Tus manos, Jesús, yo estoy Sana mi herida, Jesús, sana mi herida Que ya no puedo más, Señor, con mi dolor Sé que Tú puedes cambiar mi vida Entre Tus manos, Jesús, yo estoy Que ya no puedo más, Señor, con mi dolor Son mis errores Son mis fracasos Son esos miedos que yo llevo en mi interior Es el sentirme menos o más que otro Es no aceptarme así como soy Son esas veces que me fallaron Son los rechazos y el amor que no recibí Esos momentos en que me fallaron Esos momentos en que me he sentido solo Son esas cosas que nunca tuve Y las que perdí Sana mi herida, Jesús, sana mi herida Que ya no puedo más, Señor, con mi dolor Sé que Tú puedes cambiar mi vida Entre Tus manos, Jesús, yo estoy Sana mi herida, Jesús, sana mi herida Que ya no puedo más, Señor, con mi dolor Sé que Tú puedes cambiar mi vida Sé que Tú puedes cambiar mi vida Entre Tus manos, Jesús, yo estoy Entre Tus manos, Jesús, yo estoy Entre Tus manos, Jesús, yo estoy Una espiga dorada por el sol Y el racimo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Comulgamos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Y un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Y una espiga dorada por el sol Y el racimo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor En la mesa de Dios se sentarán Como hijo su pan comulgarán Una misma esperanza caminando cantarán En la vida como hermanos se amarán Una misma esperanza caminando cantarán En la vida como hermanos se amarán Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor En el cuerpo y la sangre del Señor ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta Y te pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije Aquí estoy Señor Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido De un mensaje fraterno Que encendió mi ilusión ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Codo a codo contigo empecé a caminar Han pasado los años Y aunque aprieta el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Qué alegría yo siento cuando escucho en silencio Tu voz Qué emoción me estremece Cuando escucho en silencio Tu palabra que aviva mi silencio interior ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? María, gracia plena María, gracia plena María, gracia plena Ave, ave dominus Dominus de Cus Bendita tu in mulieribus Ed benedictus Ed benedictus fructus ventris Bendita tu in jesús María, gracia plena María, Mater Dei. Ora, pro nobis peccatoribus, ora, ora pro nobis, ora, ora pro nobis, peccatoribus. Nunqued inora amortis, inora amortis nostre, inora amortis, mortis nostre, inora amortis nostre. Ave Maria. 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 ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte en amor? Si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte en amor? Si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? Si cuando entra el sol por mi ventana Me saludas con tu amor otra mañana Con un beso sublime, cotidiano ¿Cómo no decirte que te amo? Si al calor del hogar allá en la mesa Servido siempre está lo que aderezas El alimento que viene de tus manos ¿Cómo no decirte que te amo? Si has hecho para mí el universo Si te veo en la rosa y en los versos Y estás presente en todo lo que hago ¿Cómo no decirte que te amo? Si tu misericordia es infinita Me perdonas, me guías y me mimas Y tu voz me conduce hasta tus atrios ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? Si soy la gracia que en mí tú depositas Vas moldeando mi vida como arcilla Con tus manos divinas de artesano ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte en mi amor? Si estás en todo lo que hago Por favor de Dios ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte en mi amor? Si estás en todo lo que hago Por favor de Dios ¿Cómo no cantarte en mi amor? ¿Cómo no decirte que te amo? Ternura de ternuras Dulce Padre Belleza de belleza incomparable Y por encima de todos Soberano ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres el dueño total Tú eres el dueño total del alma mía Has borrado de mi piel melancolías Y me has devuelto el gozo Cuando hay llanto ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres digno de lohor y de alabanza Te adoramos con panderos y con danzas Con cánticos y gritos Te aclamamos Tú eres el rey de más alto linaje Y sólo a ti la gloria pertenece Donde tú estás Señor Todo florece Porque llevas tu amor como equipaje Hoy soy feliz Hoy soy feliz al decirte que te amo Tú eres el centro de todos mis afectos Hoy levanto mi voz y grito al viento Definitivamente Padre Yo te amo Como no decirte que te amo Oh Padre Como no cantarte el amor Oh Padre Si estás en todo lo que hay Oh Padre Como no cantarte el amor Como no decirte que te amo Nadie como tú Como no cantarte el amor Nadie Si estás en todo lo que hay Eres el Señor Nadie como no cantarte el amor 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 Nadie como 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 cantarte el amor Levanto mis manos Aunque no tengan fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una señal que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Al fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tengan fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Tu corazón Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuánta ansiedad En el cielo hay Todos deseando Que contestes Aquí estoy Ya el ángel Gabriel Contigo estará Para saludarte Llena de gracia Dios te eligió ¿Qué estarás haciendo En tu casita? ¿Será que quieres dar el sí A tu Señor? Bendita tú eres Y bendito es el fruto Que hay en ti Mamá No sospecharás Lo que pasa hoy Con tu aquiescencia Traes al mundo La salvación Y Dios morará Muy dentro de ti Eres el sagrario Donde se alberga El reventor El reventor ¿Qué estarás haciendo En tu casita? ¿Será que quieres dar el sí A tu Señor? Bendita tú eres Y bendito es el fruto Lo que hay en ti Mamá Amo en te Amm centre el suegrí Amá Amén Amat ¡Gracias por ver! Vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar Caminos y vidas recorro, llevando un socorro, queriendo ayudar Mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús Yo sé que no tengo la edad, ni la madurez De quien ya vivió Más sé que es de mi propiedad, buscar la verdad y gritar con mi voz El mundo va herido y cansado, de un negro pasado, de guerras sin fin Hoy teme la bomba que hizo, la fe que deshizo, y espera por mí Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús Yo quiero dejar mi recado, no tengo pasado Pero tengo amor, pero tengo amor El mismo de un crucificado, que quiso dejarnos un mundo mejor Yo digo a los indiferentes, que soy de la gente, que cree en la cruz Yo creo en la fuerza del hombre, que sigue el camino de Cristo Jesús Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Amémonos de corazón, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos ¿Cómo puedo llorar en mi corazón? Enojado con mi hermano, ¿cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Tu rebaño en ti confía, y esperamos tu venida. Tu rebaño en ti confía, y esperamos tu venida. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Cristo dijo perdonad, ¿Para qué seas perdonados? Cristo dijo perdonad, ¿Para qué seas perdonados? Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no será reconciliado. Porque aquel que no perdona, no será reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no perdona, no será reconciliado. ¡Gracias por ver el mundo! Gracias por ver el video. 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 Con vosotros está. Con vosotros está. Y no le conocéis. Con vosotros está. Su nombre. Su nombre es el Señor. Y no le conocéis. Tan cerca de mí. Tan cerca de mí. Y no le conocéis. Jesús. Y no le conocéis. Y no le conocéis. Jesús. Jesús. Le interesarán. Él es más. Él es más que un nido para mí. Tan cerca de mí. Tan cerca de mí. Tan cerca de mí. Tan cerca de mí. Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy cerca de ti Y en tu corazón Puedes adorar a tu Señor Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Tú eres el Cristo del Dios vivo Tú eres Señor y salvador El que se entregó El que nos amó Como nadie nunca lo hará Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy aquí ¡Suscríbete al canal! Yo estoy aquí ¡Suscríbete al canal! 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 En cada esquina veo la mirada triste de algunos más Buscan por este mundo la dirección del camino aquel Y si deseo ver aumentando siempre esta procesión Para que todos canten la misma prosa de esta canción Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo Palpita un corazón pidiendo ser amado Está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado Amor de los amores, cantar de los cantares Ozanca Eucaristía, manjar de los manjares La hostia tiene alma, la hostia tiene vida La hostia consagrada es Jesús, el pan de vida Amor de los amores, cantar de los cantares Ozanca Eucaristía, manjar de los manjares O man ante al divino, o fuente de agua viva O man ante al divino, o fuente de agua viva Ozanca Eucaristía, manjar de los manjares Ozanca Eucaristía, manjar de los manjares Manjar de los manjares Orgullo de los ríos, esencia de las flores Amor de los manjares, mi canto es para ti Amor de los amores, cantar de los cantares Amor de los amores, cantar de los cantares Ozanca Eucaristía, o sanca Eucaristía, manjar de los manjares Ozanca Eucaristía, manjar de los manjares Amor de los amores, cantar de los cantares O Santa Eucaristía, manjar de los manjares. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna, we're gonna be, we're gonna, we're gonna be, two hearts running wild. And we'll stay on forever, we'll never have regrets. We're gonna, we're gonna be, we're gonna be, we're gonna be. We're gonna be, we're gonna be, we're gonna be, two hearts running wild. We're gonna be, 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 we're gonna be. Gracias por ver el video.